Amigos, estamos con el mejor psicólogo del país, el licenciado Gabriel Rolón. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, Andy? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Estuve conectando temas. Sí. Claudio Simonetti quiere hablar de la ilusión, porque juega a Racing. Chupa un huevo la ilusión de Claudio Simonetti. Igual es una ilusión, está bien. Está bien, pero la ilusión, bueno, es fútbol, para mí es fútbol. Obviamente tiene una ilusión, pero... Sí, la ilusión y la expectativa, ¿no? También, yo creo que eso es más común. Para mí uno de los problemas más usuales en los vínculos, no solamente de pareja, sino en general, son las expectativas que uno tiene y cómo el otro tiene que reaccionar y no sucede. Sí, lo que pasa es que, bueno, a ver. Pará, pará, pará. ¿Ilusión? Mirá una lista de temas. Es un menú, recién. Es un menú. Sí. Vos le decís, mirá esa mafeta, mirá esa mafeta, no, le dé todo. Está bien, yo escucho. Hay que ver el menú. Yo escucho, ¿no? Lo que pasa es que me quedé con eso, de la ilusión y la expectativa. No, no, Zuka quiere hablar de la ansiedad. Upa. ¿Zuka? No, no, no es hablar, es solo preguntar. ¿Por qué? Siento como que la ansiedad está cada vez más sensible, más prematura. De modo. Hay una hipersensibilidad a la ansiedad, aburrimiento, cansancio, ansiedad. Upa, Upa. Upa, sí, bien. Se pide el tema de Zuka. Bueno, Anitta Buñar, 25 años, me habla, habló sobre el sexo, el compromiso, como que no, está como desmotivada. Bueno, tiene 25 años, quiere hablar de sexo y no quiere compromiso. 24. Viví un tiempo más antes de tener problemas, ya está. Bueno, no sé, en fin. Y después hay otro, por ejemplo, hay otros temas, como por ejemplo, Sol Lillera, me tiró, cuando ella es como la madre, en las parejas es como la madre, es como la productora, la madre, la que resuelve todo, la proveedora. Como que hago todo, y en un momento es parada, parada, y a mí quién me entendés. Pero no es solo con la pareja, con nosotros es así también. Bueno, está bien, pero cada uno quiere hablar. Son temas, a ver si podemos encontrar en común. ¿Y Harry? Yo estaba pensando, a partir de lo que dijeron sobre la ilusión y el fútbol y todo eso, cómo puede ser que algunas personas conecten tanto con una cosa y otras tampoco, y cómo eso nos aleja o nos acerca. Digo, ayer, mientras caminaba por la calle, salía a tomar un poco de aire en medio de mi enfermedad insoportable, escuché uno de los goles de Boca, y escuché a uno de mis vecinos gritando de una manera que decía, como a este chon se le está yendo la vida en este gol. O sea, este chon se le está yendo la vida. O sea, un nivel de desahogo que dije, la cantidad de cosas que le están pasando a esta persona, o la cantidad que puso en este partido, y yo no, no, me sentí tan lejos, pero tan lejos. O sea, no existe, no se me ocurre un escenario posible en el cual yo podría festejar un triunfo deportivo de nadie con esa intensidad, de nadie. O sea, la Copa del Mundo Argentina en la cancha no la festejaría así. Yo, para mí, otro tema, leyendo una entrevista el otro día a Gwyneth Paltrow, que además es muy amiga de su ex, Brad Pitt, datos, que no aporta nada en esto. ¿No es Chris Martin, Gwyneth Paltrow? Es la ex de Brad Pitt y de Chris Martin, Chris Martin tiene dos hijos con Chris Martin. Tiene un tema con los ruedecitos. Moises, Moises y la otra, no me acuerdo cómo se llama. Ahora va por Benjamín Amadeo. Apple. Apple, 16 y 18 años. Todo bien, Gwyneth Paltrow. No sé si hace todo bien. La cuestión es que ella dice, mirá, ¿sabes cuál es la fórmula del amor? ¿Cuál? Y yo digo, bueno, me interesa la fórmula para que una pareja dure y todo. Me interesa porque Gwyneth Paltrow, me interesa. Salir un tiempo con un rubio millonario y separarte. Ella ya era millonaria, ya era exitosa. Sí, 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 obvio, obvio. No la juzgues. Fue, claro, no la juzgues, no, no, yo no estoy de acuerdo. Dijo, no, mirá, hay una química que se da ahí en las personas, en los cuerpos. Si está eso, está bien. Como diciendo, no lo podés elegir, no lo podés cambiar. Hay cuerpos que por química van bien juntos. Y si eso está bien, está bien. Después hay gente que decís, quiero que me pase esto, pero el cuerpo no te agarre Wi-Fi. O sea, te voy a hacer una reversión de la interpretación de lo que dijo. Te agarra el Wi-Fi con alguien, te ves y ves, viste, tres rayitas, ves perfecto algún Wi-Fi. O hay gente que no, una rayita, no hay Wi-Fi. Vos decís, pero quiero, esforzás todo, pero no hay Wi-Fi. ¿Usted está de acuerdo, Rolón, con esa teoría? O el Wi-Fi se construye. O es mental. Es decir, no hay nada y de tanto en común, todo lo que se yo, se va generando esa rayita de Wi-Fi. O no se puede construir. Mirá, lo único que hizo mucho de la nada fue el Big Bang. ¿Sí? Es decir, sacando este universo que se creó de la nada, según nos dicen. El resto se construye. O sea, allí donde no hay nada, no se puede construir nada. Entonces, ¿qué quiero decir? Obviamente que vamos a marcar la diferencia. Yo no estoy de acuerdo con que la fórmula del amor es que haya química. ¿Cuántas veces nos pasó que hubo química con alguien y quedó ahí? Y fueron un par de noches divinas, o una noche, o las que sean. Es decir, la verdad, bárbara. La experiencia bárbara, pero con esta persona yo no vivo. Pero qué lindo cuando tiras una clave y engancha el Wi-Fi. No, claro, es divino. Y huele a internet. No, es que en realidad la pregunta es si puede pasar al revés. O sea, si puede nacer el amor de una relación donde originalmente el Wi-Fi arranca medio torcido. Mirá, todo depende qué te noticia vos, Harry. Porque hay... No, Harry es Fiverr, de realidad. Sí. Me está chorriendo el Wi-Fi. Estoy medio de la escuela de azúcar, los gnocchis, una copa de vino, una copa de birra. Bueno, ¿por qué no? Pero lo que quiero decir es, muchas veces vos necesitás el impacto erótico de una mirada, de un cuerpo, de un cruce, de un roce, que vos decís, algo me pasó con esta persona. Y otras veces lo que a vos te erotizas, te podés dar cuenta de que el otro lo tiene con el tiempo. Eso es lo que pasa. Que vos por ahí de compartir horas o momentos con alguien, vos decís, a mí no me gustaba esta persona, pero me está empezando a gustar. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene eso que a vos te erotiza, pero no es tan visible como unos lindos ojos. El temita de la oficina, digamos. Por ejemplo, a lo mejor... La persona de la que te enamoras después de un par de años capaz de laburar juntos. Pero ¿por qué? A ver, uno se enamora, uno no se enamora de una persona, uno se enamora de rasgos, de un rasgo, si querés, dos, no más. ¿Qué te hace acordar a tus padres? No. Que tiene que ver con tu infancia, seguro. Con tu madre, ni siquiera tus padres, tu madre. Que tiene que ver con tu infancia. Por ahí es un rasgo que en tu infancia... ¿Qué tiene que ver Alevuel con Mercedes Mómez? O tuviste que ver con un rasgo que en la infancia te faltó. Son cabezaduras los dos. Ah, sí. ¿Ok? Ah, sí. Estás buscando eso que no tuviste. Por ejemplo, todo esto es inconsciente, obviamente, pero a lo mejor vos decís, bueno... Y no siempre ese rasgo es bueno. Noticias. A lo mejor vos decís, mirá, no sé, ¿por qué siempre me enamoro de gente que me trata mal? Y vos decís, bueno, porque a lo mejor ese fue un rasgo que vos viste o con el que creciste. Qué sé yo, cómo se trataban tus viejos, cómo te miraban a vos, cómo se miraban entre ellos. Digo, vos empezás a leer el mundo y ahí vas encontrando los rasgos que después van a definir. Mirá, ¿cuál es el punto? Esto lo decía Octavio Paz en La Llama Doble, un libro maravilloso que recomiendo. Él decía, el amor es al mismo tiempo un entrecruzamiento entre la libertad y lo inevitable. Es decir, es inevitable que esa persona te genere a vos algo del orden del amor. Pero vos tenés la libertad de ceder o no a ese amor que te genera esa persona, de dejarlo construir o no. ¿Por qué? Porque a veces el rasgo ese puede ser malo. Vos decís, sí, inevitablemente me gusta la gente que me trata mal. No lo puedo resistir, me atrae eso, no me doy cuenta y cuando me quiero dar cuenta y digo, che, otra vez estoy con alguien que no me da bolilla, otra vez con alguien que no me da un lugar de privilegio. Bueno, entonces esto te resulta en principio inevitable, pero vos tenés la libertad de ceder o no a eso. ¿Pero por qué me va a traer alguien que me trata mal? ¿Qué es lo que me pasa? Porque en algún lugar inconsciente te pega eso como un rasgo de amor. ¿Por qué? Porque lo conozco. Porque cómo trataba tu papá, tu mamá o tu mamá, tu papá, cómo te trataban a vos. Si lo trataban mal o me trataba mal, ¿voy a buscar eso de vuelta como algo que no puedo evitar? ¿No debería yo escaparme de eso? No estoy bien. Pero no estoy bien si voy a buscar eso, o sí. A ver, uno no puede escapar totalmente de los modelos. ¿Qué hace el inconsciente? ¿Por qué el inconsciente va a buscar eso? Porque el inconsciente registra. No, no, no. Porque es un lugar conocido y tampoco lo lees como un maltrato. Porque no estás de afuera diciendo, ay, mirá como... Viste que uno va y le dice a un amigo, che, te están inguneando, no te acompaña a ningún lado, no te sé qué, no te... No, bueno, pero también tiene otras cosas. Uno empieza a justificar la otra parte. Exacto. Te digo, sí. Uno empieza a negar el rasgo. Y luego vos todos tan inteligentes. No vas a terapia, digo, vamos a terapia para entender que hay algo de eso que yo creo que me excita y me erotiza, que finalmente es o histeria o, no sé, o maltrato. Entonces, digo, lo justificás. Bueno, por eso, a ver, la escucha analítica, de repente venís contando, venís contando y decís, no, porque con Harry, que estoy, pero vos sabés que Harry me hace esto, 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 y vos escuchás y decís, ah, bueno, más o menos lo que te hacía Andy. Uy. Pero, ah, está, está, y bueno, y cuando empiezas a hablar, por ahí dos, tres meses después te cuenta una cosa familiar y vos decís, ah, lo mismo que Harry y Andy te hacían a vos. O sea, esto pasaba en tu casa, esto pasaba en tu historia, digo, vas construyéndole al paciente y explicándole por qué se enamora como se enamora. Y se puede salir, una vez que entiendo que está mal eso, lo, lo... Esperá, no alcanza con entender. Claro, para mí primero es entender y ver y después trabajar ese conflicto. O sea, es que está mal o es que a vos te genera sufrimiento. Porque puede ser que no esté mal, o sea, que esté mal ante los ojos de los demás, pero que a vos si no te genera ningún tipo de padecimiento, no pasa nada. No, no, no. Si a vos no te molesta, pero no te molesta de verdad, no es que lo negás. Porque si vos decís, a mí no me molesta que no me... No sé, no me molesta no tener sexo. Mi pareja no quiere tener sexo conmigo. A mí no me molesta. Y yo empiezo a ver que te agarrás una úlcera, que empezás a tener fobia a salir a la calle, que empezás a sintomatizar. Digo, todo bien con que me digas que no te molesta, pero la verdad tu vida me dice otra cosa, tu cuerpo me dice otra cosa, acá estás sintomatizando, ¿entendés? Ahora, si vos de verdad... Porque ahí entra lo que vos marcabas de las diferencias. ¿Sí? Puedes decir, bueno, ¿cómo podés gritar un gol? Y yo nunca haría eso. Por ahí, alguien mira tu relación y dice, yo no entiendo cómo Harry puede tener una pareja en este estilo. Bueno, es el otro el que lo miro. Yo tampoco. Vos sí la podés entender y vos sí podés ser feliz ahí. Mientras no estés haciendo síntomas ahí, mientras no haya sufrimiento, mientras no haya dolor... Tuvo fiebre tres días. Pero igual no pasa en general, no pasa mucho que uno mira a la pareja del otro y dice, yo no sé cómo esta persona puede estar con este otro, o cómo puede dejar que... Cómo deja que lo traten así. O cómo, no sé qué. Digo, a mí, por ejemplo, una cosa que me enamora, por esto que te decía, es admirar al otro. Y hay gente que yo veo que decís, no la admirás o no lo admirás. Bueno, me enamoran otras cosas. A cada una o uno, ¿viste? Te enamoran, no sé, a mí me enamora admirar. Otra persona dice, no puedo no admirarla o admirarlo y no sé. Pero yo no puedo hablar de las personalidades ahí, ¿eh? Porque cuando vos establecés una relación de admiración con alguien, necesitas correr el ego y ponerte vos en un lugar de inferioridad con la otra persona. Al menos en ese aspecto. Para mí no, 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 yo no estoy de acuerdo. Hay algo de correr el ego. Para admirar a alguien tenés que correrte el ego. No, para mí no porque ella no habla de admirar de, sí, estoy, qué bueno, qué buen actor, Caponi, no habla de eso. Habla de algo, aunque, che, admiro cómo es con su familia, admiro cómo se oscina. Admiro la pasión por su laburo, admiro su ética. Admiro la pasión, admiro cómo se recorrió todos los kioscos buscando figuritas, porque es lo que lo muere. Algo, es admirar a algo. No tenés que correr el ego con eso. Para mí, si no hay admiración, no hay enamoramiento. Entiendo que te recibiste, también entiendo que no tenés diploma. Que no hay amor sin idealización, enamoramiento no hay sin idealización. Para mí, si no admirás, yo no me enamoro. O sea, vos tenés que admirar, porque tenés que idealizar al otro para empezar el camino del amor. Después tenés que resistir cuando esa idealización empieza a caer. Ahí empieza el amor a hacer un trabajo. ¿Idealizamos al otro? No, yo digo si admiramos, no dije idealizar. Andy, uno se enamora del otro por lo que no es y se separa por lo que es. Tremendos. Entonces. Mató, me llegó. Papá. Porque claro, vos ponés en el otro, proyectás en el otro, admirás. Entonces, te enamorás de esto que vos creés que el otro es, pero que no es. Y cuando empezás a ver lo que es, algunos se quedan y construyen ahí. Y es más, rescatan. Mirá, tiene mucho de lo que yo admiraba. No todo. Me gusta que es la única parte del discurso analítico que es parecida al discurso de los abogados. La de que conoces a alguien realmente cuando te separas de esa persona. Bueno. Es parecido a lo que dicen los abogados, que realmente conoces a una persona, viste que cuando estás enamorado es como así, compartamos todo, nuestras cuentas son en común. Pocamos la casa a nombre de los dos. Amigos y amigas, la sentí, la sentí, la sentí, me bajó la ficha. O sea, preguntas al paso 47756688, preguntas al paso a Rolón, para salir del paso, te tira algo corto, no le digas, no le cuentes en 10 minutos tu historia. Es una Rolón, estoy en esta situación, pum, Rolón te da algo, pum, para salir del paso, ¿ok? Va a arrancar igual vos. Yo tengo que aprender. Sí, una vuelta nuestra y después vamos mientras vamos enganchando oyentes. 47756688, preguntas al paso para Rolón. ¿Quién va a arrancar? Yo no. Es bárbara. Bueno, yo arranco. Dale, bien. Tengo una amiga que... Tengo unas días hermosas. ¿Es para mí? No, basta. Quiero impugnarla. Quiero impugnarla, quiero impugnarla. Quiero impugnarla, impugnarla, impugnarla. Viví tu propia vida. ¿Sabes qué? Apropiate la historia de tu amiga y decime pasa esto, no me importa. Pero basta de tus amigas. Qué lindo que tengas una amiga, bien. Bueno, yo tengo amistad, no como ustedes. Está bien, contá tu historia, tu pregunta. Mi pregunta es, hablando de la ansiedad, Azuka mencionó la ansiedad hace un ratito, hay una necesidad de que llegue un momento y que no llegue. Es como que tengo una doble sensación, ¿no? Porque de desearlo muchísimo, pero también tener que cumplir con esa situación. Cortito, porque el rolón genera ganas de ir contándole, de a poco te vas abriendo. Concreto. Concreto, Sofi. Bueno, ¿cómo manejo la ansiedad de un momento tan importante? Que faltan días nada más y quiero tranquilizar la mente y hacer las cosas bien, pero me acelero. Está con el mundial. ¿Es por algo en particular o es en cada cosa de la vida? Se va al mundial. No, no, ya sé, pero digo, a lo mejor eso te pasa en todos los hechos de tu vida o es porque está al mundial, porque me caso, porque... O son hechos significativos que van a ocurrir pocas veces. Pocas veces. Un hecho significativo. No, 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 porque no es lo mismo. Si vos me decís si esa ansiedad es permanente, con respecto a lo otro, mirá, hay algo que es un trabajo a realizar, ¿no? Pero que tiene que ver con la posibilidad de entender que ciertas circunstancias son nada más que el punto de llegada de un proceso. Y que lo interesante de esto es disfrutar mucho de las vísperas, ¿sí? La ansiedad suele venir y suele invadir mucho a la gente que no aprende a disfrutar de las vísperas. Que, bueno, mañana me voy a encontrar con fulano y estoy hoy así y no puedo más. Es, mañana me voy a encontrar con fulano o con fulana. Y ya empiezo a disfrutar de ese encuentro, ya empiezo a ver, bueno, a dónde voy a ir, qué invitación le voy a hacer, cómo me voy a vestir, qué ganas, qué expectativas tengo de... Lo empiezo a construir como algo disfrutable, ¿entendés? O sea, me parece que si vos decís, por ejemplo, está por venir el Mundial, es obvio que te va a generar expectativas y que te va a generar un poco de ansiedad, ¿sí? Pero esa ansiedad va a bajar como bajan siempre las ansiedades. La válvula de la ansiedad es el placer. Cuando una persona tiene trastornos de ansiedad, lo más difícil que trabajamos, por lo general, es llevar los momentos placenteros, porque el placer baja la ansiedad, ¿sí? ¿Viste que cuando vos, no sé, te peleás con tu novio y viene una amiga y te dice, ¿sabés qué? Comprate un kilo de helado, comete algo rico. O sea, ¿qué te está diciendo? Tené placer. Disfruta ahora. Claro. Disfruta el momento. En la sabiduría popular está esto, anda, comprate algo lindo, ponete linda, salí, andá a bailar. Es decir, buscar algo del orden de encontrar placer en esa previa. Placer es para combate la ansiedad, me gusta eso. Totalmente. Bien. Es así. Bien. Pregunta relacionada a la ansiedad. Tengo una que es, después vamos a hacer la segunda parte con oyentes, pero ahora no hace el paso. Es, tengo que tomar una decisión entre dos opciones. Sí. Las dos están bien, pero hay que tomar una decisión. Y viste cuando no... Ah, tiene esto. Ya lo repasé 28 veces. Yo ya sé que están A y B. Y me está quemando la cabeza y no voy a llegar a ninguna conclusión. Porque las dos están bien, pero hay que tomar una decisión. Y no puedo salir de ahí. Es como rumiante, ¿entendés? Y entonces ya terminás pasándola mal porque se hacen cada vez más pesadas. Algo que debería ser, listo, es esta. No hay perfecta, yo ya lo sé. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo salgo de esta situación de estoy trabado? Lo que pasa es que, a ver, hay dos maneras de mirar esto cuando uno va a tomar una decisión por lo general, ¿no? Como bien dijiste, como ninguna es perfecta... Siempre se cede algo. Todas tienen costo. Sí. Cada cosa que vos elegís tiene un costo. Aunque vos elijas algo que adorás, eso tiene un costo. Por cada cosa que elegís, hay 100 a las que renunciás. Mínimo. ¿Sí? Vos elegiste una mujer para vivir. ¿Sí? Eligiendo a esta mujer para vivir, renunciaste a vivir con todas las demás mujeres del mundo. Ay, me dan 100, es igual. No, hay más. Más mujeres en el mundo. Ah, Shani. Después sí. Como simbólicamente. Simbólicamente te estoy diciendo. ¿Qué era en los 90? Claro, no. Pero te digo, vos decidís mirar una película y estás renunciando a cuántas películas hay. Te sigo, te sigo. Bueno, entonces, vos, hay dos maneras de mirar esto. Una es, ¿cuál de las decisiones creo yo que tiene más que ver con lo que yo deseo? O con lo que yo quiero, anhelo para este momento de mi vida o para aquello que estoy tomando una decisión. Yo admiro a la gente que decide. Una carrera. Blanco negro, chao. Sí, bueno. Pero eso no es una decisión de las potentes. Las decisiones potentes te juegan y te incomodan. Ah, me gusta. Blanco y negro son decisiones cualesquiera. Son decisiones, bueno, qué sé yo, anda con quien quiera. A mí me da lo mismo cualquiera de las dos personas. Sí, sí, sí. No, no, cuando algo te mueve en serio, vos lo sentís. Es difícil. Es difícil y muy incómodo. Y cómo hago para no melancolizarme con la opción que no agarré. Bueno, este es el punto. Este es el punto. A esto voy. Vos podés elegir, poniendo la base, bueno, ¿cuál de estas dos opciones me presenta algo que me va a dar, que tiene más que ver con lo que yo deseo? Con mi placer, con lo que quiero lograr, no importa dónde lo focalices. O vos podés decir, bueno, ¿cuál de estas opciones tiene costos que yo no quiero pagar? Entonces, a veces, ahí no elegís por lo que te van a dar, sino por lo que te vas a perder, por lo que te van a costar. Bien. ¿Sí? Entonces, vos elegís eso y vos decís, mira, esto es maravilloso, pero me pierdo esto, 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 esto. Esta, por ahí, no es tan maravillosa, pero no me pierdo tanto esto. Ok. Entonces, a lo mejor terminás eligiendo algo que potencialmente te gustaba un poquito menos, pero cuyos costos te podés bancar de una manera más entera. O sea, si te cargas el plato que pedís, no quieras comer del mío. ¿Me cortás esto o me lo mandás por WhatsApp postal? Necesito verlo después. Y guárdamelo para la próxima vez que vayamos a comer juntos y quiera morder el plato de otro. O sea, hacete cargo del plato que pediste. ¿Puedo contar una cosa personal de esto que está diciendo Rolón? Que nunca cuento, pero mira, hace muchos años... En este programa no hablamos de cosas personales. No, me imagino. Lo siento, lo siento, lo siento. Lo sentí, lo sentí. No. Hace muchos años, unos cuantos años, me llaman para hacer una obra de teatro donde estaba mi madre. Era obvio... Patrícia Sosa es la mamá, ¿no? Sí, sí. No, escuchá, esperá. Porque me pasó esto. Mi terapia era... Yo decía, pero siempre iba a haber como el medio vaso vacío, todo el tiempo. Eligí una cosa, pero me falta esto. No, no, pero para tu dilema, ¿cuál era? Como, che, estuvo con mamá, Mercedes... No, no, bastante más complejo que era. No, porque yo, de hecho, a veces... Había se actuó. ...con mi madre, no sé qué. No, no mucho, pero era una obra que era probablemente iba a ser un gran éxito. De hecho, lo fue. Y era bueno. Laburo seguro durante unos años, con una guita, ta, ta, ta. ¿Desnudos? No, 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 no. ¿Y? Pero era para mí de todos los que había el personaje más ingrato. Ah. Yo sentía que no me merecía ese personaje. Me decía, bueno, pero es que no hay otro porque tu edad, sos la más chica, ta, ta, ta. Y yo decía... Está perfecto. Entonces dije, agarro esto, que yo sé que va a ser una bomba, que voy a tener tres años seguro de laburo como actriz, en una tranquilidad, con un mega éxito, con mega actrices, no sé qué, pero todas las noches sintiendo que, qué personaje de mierda, o me banco el agujero y el vacío total, y digo, por algo es. Me costó, no sé, un mes de terapia. Y me acuerdo que mi terapia me dijo, tenés que ver... ¿Qué mes, agosto? Sí. Ok. Entonces, este... Entonces, no, ella me dijo, si vas a estar eligiendo una cosa permanentemente padeciendo por lo que no la elegiste, estás cagada. O sea, elegí, digo, lo que realmente puedas sostener y ver esa mitad del vaso lleno, si no... Y me costó un montón. ¿Te arrepentiste? No hacerla. ¿Y te arrepentiste? ¿Fue un éxito? ¿Fue un éxito? Pero no pasa nada. Sí, sí, agosto. Agosto. Sí, sí, la dijiste vos retira. Yo no tiene sutil. Él ya no lo ha entendido. Hace 13 años. Exacto. Agosto, que fue una bomba, una cosa de afuera, trajo Grimba, que todo, obviamente. Y fue un éxito, fue impresionante. Tremendo. Pero iba a ser infeliz haciendo eso. Pero si le preguntás a ti, te iba a decir, ¿pero cómo no vas a ser parte? Te ofrecieron esto. Es tremendo eso. Yo además venía a dirigir Pillowman. Entonces, me acuerdo que a mí me dijo, bueno, pero me dijo, no hay otro, pero se me dijo, está Lagerti, está no sé qué, son más grandes que vos. Bueno, está... Y yo decía... Pero cuesta muchísimo estar perfecto. Un montón, porque era tipo... Norma Leandro. Norma Leandro. Era un megaproyecto, pero había algo que a mí me hacía ruido. A mí hace muy poco me pasó algo así, como una decisión de... Era algo así como, che, esto funciona. Para decirlo en general, no puedo decir cuál, porque me expone mucho. Esto funciona. Y yo dije, hay un límite acá que no va. Es algo que lo siento en la panza. No, pero funciona, estuvimos atrás de esto. Tenemos esto, que esto va. Yo ya sé que funciona. Ya sé inclusive que me puede venir en contra. Pero es algo que no está bien. Y, ah, me cuesta muchísimo, porque yo ya sabía que funciona. Como lo tuyo, pero dije, no va. Y ahora estoy feliz. Pero está muy bien, Andy. Y así fue cuando rechazaste estar en Gran Hermano. Vos rechazaste estar en Gran Hermano. No, pero aquí mismo, otro día pasado, hemos dicho, ¿no? Que uno tiene que tratar de tomar las decisiones con las que pueda vivir. Y a cuyas consecuencias esté dispuesto a sobrellevar. Y no a estar, como le hubiera pasado a May, todas las noches insultándose a sí misma y sintiéndose, todo el público de pie en teatro llena y ella angustiada. Yo no puedo vivir con esto. Exacto. Ahora, en las decisiones, como casi todas las cosas se juega al afecto y se juega al amor. ¿Sí? Las únicas dos variables de cada una de nuestras decisiones son el amor y la muerte. Aunque vos pienses en un trabajo, en una pareja, lo que quiera, las dos cosas que se juegan inconscientemente en vos es eso. ¿Qué amo de esto y qué pierdo con esto? Es decir, ¿dónde está el amor y dónde está la muerte en esto que voy a hacer? Sea cual fuere la decisión. Entonces, a veces, como pasa con el amor, como la perfección no existe, vos tenés que aprender a veces a amar un poco aquello que del otro no te gusta. En este caso, ¿qué sería? Bueno, el desafío de May era, yo tengo que enamorarme de este personaje que en principio no me gusta, lo tengo que querer. Lo voy a construir de un modo tal que no importa si es chiquito, si es grande, si yo estoy para un personaje, no importa. Digo, vamos, vamos a quererlo. Digo, Marlon Brando en Odisea del Espacio 2001, dos minutos de actuación, un Oscar. ¿Sí? Tenés un personaje de dos minutos, déjamelo a mí, dijo el tipo, déjamelo a mí. Pero, ¿y otra cosa si no cuál es? Es decir, no, ¿sabés qué voy a querer? Voy a querer esta incertidumbre de saber que renuncié a esto, pero voy a amar este espacio que me di para esperar lo que yo quiero hacer. Digo, no hay una que está bien y una que está mal. Lo importante en la decisión es eso, es también poder alojar en uno aquello que uno decide perder. Pero, ¿sabés qué? Eso es un genio, Rolón. Es tan simple lo que decís. No, de verdad, de verdad lo digo. Porque a veces es cuestión de, viste, no sé, te digo, me acuerdo que Tristán, un gran productor que hemos tenido. Sí, claro. Y al principio de PH íbamos mucho a consultar a Rolón para ver los ejercicios que había que hacer de los invitados. Y Tristán dijo, hay que amar a los invitados. Suposiste que un día era como, che, no están Darí, Mercedes, Morán, no sé qué. Algunas veces estuvieron. Y es, hay que amar a los invitados que estén. Y cuando te pones en eso, en vez de decir los que no están, y decir, uy, están estos invitados. Decís, los amamos, los amamos. Y te juro que te sale espectacular. Sí, y pasa lo mismo en un equipo también, digo. Pero pará, pero es poner el foco en, está esto, amémoslo. Y te juro que cambia un montón en vez de estar todo el tiempo en amor. Padeciendo lo que no tenés. Lo que no tenés. Y es tan simple, pero qué difícil es. Claro. Qué simple es y qué difícil. Es simple de ver, difícil de realizar. No, de parte es medio idealista, también. No es idealista, ¿por qué idealista? Porque hay, en algún lado, o sea, no existen los absolutos. En algún lado de tu cabeza, ese fantasma de lo que podría haber sido, siempre está, en todo caso lo tendrás controlado, lo tendrás dominado. Bueno, pero ¿dónde le pones el peso? Está bien, por eso, por eso. Pero ¿por qué le podés poner el peso? Podés controlar eso, pero en algún lado. Ah, pifié, es mi especialidad, boludo. Pifié, es decir, ¿qué plato que es? Carne o pollo, carne. Y veo a Harry pide pollo y dice, ah, pifié. Y miro lo... O, buenísimo, Harry, voy a enfocarme. Pero es uno que decide dónde quiere enfocarse. Claro, amá el pollo que pediste. Sí. Sí, sí. Pero te juro que sí. Yo entiendo eso, no lo digo con humor. Es amar la decisión y bancarla y si vos la honrás diciendo, la voy a amar y la voy a bancar, aunque es durís, no sé. Y está bien si lo haces, pero claro. Pero yo, a lo mejor estuvo acá el primer cantante de Easy, que se fue antes de que cante, que grabaran su primer disco. Estamos todos de acuerdo en lo mismo, estamos todos de acuerdo en que pifió. También suponemos... Lo echaron, no algo. También podemos suponer que la banda no habría llegado de ningún lado si no se hubiera ido, probablemente. Es contrafáctico. La cuestión es, yo no le creo, por más que él se haya contado durante estos 40 años el relato de que él está feliz con la vida que tiene y que tuvo una vida espectacular y que no se arrepiente de haberse ido de la banda y que le importa un carajo, yo no le creo que en algún lugar de su cabeza no tiene un duendecito que le pica así. Yo sí le creo. Y mirá si te hubieras quedado y mirá si te hubieras quedado. Bueno, yo sí le creo, pero perdón, pero pará, ahora define el rol honesto. Pero hay un punto donde, hay un momento donde es difícil, seguramente la primera vez que explotó y se dice, capaz que tuvo 3 años y después se amigó con eso. Seguramente hay un primer momento que es difícil. Y después se amigó. ¿Se amigó o se resignó? Para mí te amigás, a mí hoy. Porque ya es irreversible. Mirá, a mí, te cuento algo personal, ya que ella abrió un espacio personal, bueno, vamos a honrarlo. Zucca, ¿vos te acordás cuando estábamos tirados en la cama de Madrid y dijimos, vino Sebastián Ortega un día y me dijo, vos tenés que ser graduado. Uno que levanta. Uno que levanta. No, me dijo, tenés que ser graduado, quiero ser ese protagonista. Yo dije, yo no actué, yo no sé qué, yo bla, bla, pensamos, la ficción. Bueno, finalmente le dije, no, no puedo porque tengo que dejar la radio, no quiero dejar la radio. Imaginé un año versus, acá estoy haciendo esto. El primer día estaba buenísimo, graduados, 35 puntos, no sé qué. Pero dije, no, pero pará, yo ahí recuperé, ¿por qué no lo hice yo? Porque creí que no iba a medir 30 puntos. No, no lo hice porque tenía un proyecto que, que era este programa, ponerle que tenía que renunciar a este programa. Y entonces recuperé, ¿por qué tomé esa decisión? El deseo de... Y estuvo bueno. Y después terminé actuando, no, reconocí a Medi de tan buena. Y fui ahí, habló en cordobés, y al día siguiente me dijo, ¿no me saludaste? Y yo dije, ¿qué? Si no estabas, era cordobés. Bueno, y entonces me amigué con eso y pude estar de otra forma y buenísimo porque acá estoy haciendo este programa que lo hubiera tenido que dejar en ese momento. Entonces digo, también es, uno decide y conecta y en vez de juzgarse, conectás, ¿por qué decidiste eso? Bueno, a veces quizás decís, y hoy hubiera decidido otra cosa, pero es eso, es además esa decisión con las herramientas que tenés. Pero me dice, es como vivir con eso y no decir, si no lo hubiera hecho, si no lo hubiera hecho, si no decís, elegir con qué podés vivir más feliz. Exactamente. Y además, elegir también la decisión sabiendo... Que no es la que puede ser equivocada. Que tengo derecho a equivocarme, soy un ser humano. Por ahí digo, che, la verdad, me equivoqué. Ahora que veo la obra, ahora que veo cómo fue, yo pensé que no iba a hacer esto y la verdad, bueno, listo, me equivoqué. O sea, ¿quién no tiene que convivir con sus equivocaciones todo el tiempo? Hay que acomodar los patos. Pero eso es una cuestión de acomodar los patos. No, pero es muy difícil. Andy, la gente que no puede vivir con sus equivocaciones, es gente de la que conviene estar lejos. Upa. ¿Sí? Uj, Harry. Porque son esas personas que jamás te van a dar la razón, que jamás van a pedir disculpas, que jamás van a aceptar, y con las que no se puede dialogar. Entonces, digo, está bárbaro equivocarse a veces. ¿Llamaron a salvando las distancias? No estabas, no estabas, no estabas, no estabas, no estabas. Lo escuché. ¿Qué onda? ¿Lo escuchaste? Sí. Llamó a salvando las distancias un pibe que era hermano del otro, y dice, me peleé con la mujer, dijimos cosas malas de la mujer, la mujer está enferma ahora, y yo me quiero acercar. Lo llamó, ya ni bien lo llamó, se puso a llorar, fue terrible. Un segundo duro. Un segundo duro, se puso a llorar el hermano, el que recibió lo llamó, y él le dijo, perdoname, y después le dijo a la mujer, perdoname. Y ella, que está enferma en una situación difícil, internada con quimio, le dijo, hay que saber perdonar también, hay saber perdonar. No, me me... Y lo perdonó. Tremendo. Bueno. ¿Sabés lo que fue? Fue un desastre. No, debe haber sido. Me vas a hacer llorar pelotudo. Me vas a hacer llorar, y yo forro vos también. No, fue, era nuestra forma, no, no, no sé lo que fue, pero digo, hay que saber... Conmueve escucharlo ya. Sí, pero hay que saber perdonar, pero no sabes qué lindo que se puedan juntar, y está bueno saber perdonar. Y él dijo, me equivoqué, ya fue, me equivoqué. Y saber perdonarse, ¿no? Porque también es, me mandé una cagada, me perdono a mí, pero no, pero qué buena que soy, o qué bueno que soy, es, me amigo conmigo misma y con la cagada que me mandé, o lo que no elegí, o lo que no pude hacer, y avanzo. Que no es justificarse. No, 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 no. No es vivir, es entender que todos nos equivocamos. Sí, claro. Y que sí, bueno, es de acá para adelante siempre. ¿Y qué mierda que es el ego, perdón, qué mierda que es el ego, que uno no puede decir, perdoname, estuve mal. ¿Qué es ese ego de mierda que no te permite, no sé, hay algo ahí que te cuesta, como no, 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 qué, qué, qué. ¿Vos sabés que lo... Hay que eliminarlo de nuestro sistema porque es, sí, me equivoqué, perdoname, punto. Lo que pasa es que, a ver, es muy difícil manejar con equilibrio la relación que hay entre el amor a los demás y el amor propio. ¿Sí? Hay personas que se inflan de amor propio, es decir, conservan tanto el amor para ellos, que ya eso deja de ser amor propio para ser un egocentrismo, porque tener amor propio está bárbaro, o sea, es muy patológico no quererse, no decir, che, pará, lo que yo hago no está mal. O sea, reconocer, esto estuvo mal, pero en esta no actué bien, pero en esta yo actué bien. Es decir, bueno, vos sabés y evaluás tu trabajo, tu comportamiento. Acá metí la pata, pero acá estuve como amigo. Entonces, uno lo va manejando, ¿no? Pero hay personas que, bueno, en su imposibilidad de asumir las faltas, en su imposibilidad de asumir allí donde no pueden, niegan que no pueden. Son los que no se equivocan nunca, según ellos, ¿no? Los que no piden perdón. Bueno, entonces, esa persona arma, deja todo el amor para protegerse a ella misma de lo que pudiera venir. Entonces, no tiene amor para dar. Entonces, el mundo es una porquería, no valora a nadie, no pide disculpas a nadie, no disculpa a nadie. Porque con esas personas no se puede estar. Hay personas que, por el contrario, tiran todo el amor para afuera y la mirada de los demás es lo único que importa. Y se quedan sin amor propio. Tampoco, tampoco está bueno. O sea, en la entrada del oráculo de Delfos decía nada en demasía. Los griegos sabían desde siempre que la desmesura es enfermedad. Lo que te desmesura es patológico. Digo, ser simpatizante de un club está bien. No llorar, no comer, quedarte así porque tu club perdió es una locura. Sí, de hecho, las desmesuras eran los dioses en la mitología griega. Bueno, justamente, la mitología griega, los que te castigaban como humanos porque los únicos que tenían derecho a la desmesura eran los dioses, que como todos sabemos, no existen. ¿No? Entonces, me... Qué fuerte. ¿Eh? Fuerte eso que es. Bueno, pero es así. No es mi culpa. Es la vida. Es culpa de Dios. Claro, no, no, pero lo que quiero decir es que en este punto está bueno saber que uno se puede equivocar y, como dice May, reconocerlo. Está, me equivoqué. Pedir disculpas afuera y pedir disculpas adentro. ¿Sí? Si está bien, me equivoqué, listo. Es la vida. Me voy a equivocar muchas veces. Qué bien, Gaby, me encanta. Habían llamado oyentes, creo. Hagamos después de la tanda el oyente. Después de la tanda hagamos tres oyentes en la semana que viene. Bueno, entonces hagamos uno que está esperando. El que está esperando nada más. Que está esperando hace un montón. Hola, ¿quién habla? Hola. Hoy hablamos de la ansiedad ahí, quizás. Hola. Sí, ahí está. ¿Cómo andás, amiga? Hola, amigo. ¿Cómo estás? Aguantaste un montón ahí esperando, así que te merecés tu consulta, que al final terminó siendo larguísimo. Sí. A mí lo que no me gustaba del otro, pero tuve que tomar la decisión con la que puedo vivir. Sin embargo, no puedo perdonar una estafa emocional. Y quiero saber cómo perdono para poder dar vuelta a la página y volver a creer. Ah, complejilló todo lo que hablamos en la pregunta excelente. Muy difícil. El valor de la espera. ¿Cómo te llamás? El valor de la espera. Gracias, Alicia. Bueno, a ver, lo primero... Ahora, ¿repasamos lo que dijo? Fue excelente. Dijo... Que no sabe cómo perdonar una estafa emocional, básicamente. Exacto. Fue estafada emocionalmente y no encuentra en su corazón la capacidad de perdonarme. Eso también pasa mucho y está bueno, que es, te quiero perdonar, pero no me sale, porque estoy enojado. O sea, estoy de acuerdo con el perdón, pero no la siento. Sí, o lastimado, o realmente lastimado, más allá de capaz que no está más enojado, pero el lastimado... Está bueno, Gaby, porque sí yo te puedo decir, te perdono, pero en realidad no lo siente, y hay que sentirlo. Sí, además, estábamos hablando de que hay que aprender a perdonar, pero también hay que entender que no es una obligación perdonar. Claro. No todo se perdona. Claro. Digo, hay cosas imperdonables. Digo, yo no te puedo, a lo mejor yo, yo, a lo mejor otra persona puede, yo no te podría perdonar que abusaras de mi hija. No te lo puedo perdonar, ¿sí? Me resulta un acto imperdonable. No, y ahí dirás algo muy extremo. Hay gente que tiene otras escalas de valores y quizás cosas que para nosotros podrían ser boludeces no te las pueden perdonar. Bueno, hay gente que no puede perdonar que le cague en guita, por ejemplo. Por ejemplo. O una infidelidad. O una infidelidad. Y decir, no puedo, no puedo, te lo dices, para mí no es tan grave. Para ir a algo tan extremo. Y hay un montón de cosas que capaz que vos sí podrías perdonar y un montón de gente no. Bueno, pero ahí estamos en lo que vos... Dale a Alicia que está ahí. Sí, 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 en lo que Harry planteaba al principio, ¿sí? Digamos, lo que para uno es muy importante, para el otro por ahí no. Entonces, alguien te dice, mira, una estafa emocional. Supongamos, no sé cuál es, pero supongamos una infidelidad, ¿sí? Puede ser otra. Pero supongamos para pensar y para hacer el ejemplo. Para alguien podría decir, mira, me duele, pero es algo con lo que yo puedo... Yo siento que puedo perdonarlo. Y otro dirá, mira, para mí es un hecho imperdonable. Me destrozaste la confianza, porque después de mucho tiempo de padecer, de sufrir, esto, volví a creer en alguien y ¿sabés con lo que me costó levantarte? Vos me tiraste de nuevo. Entonces, se me hace imperdonable, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que lo que hay que ver es eso. Porque a veces están las ganas de perdonar, pero no está la posibilidad de perdonar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decíamos, uno tiene que poder vivir con sus decisiones. Entonces, si vos te querés quedar, pero no podés vivir con esa decisión. Porque todos los días, mientras tomás mate, mirás al otro y decís, pensar que vos me cagaste. Pensar que te miro y pienso que estuviste con otro o estuviste con otra. Entonces, sí, es muy linda la vida que teníamos juntos, teníamos, y yo quiero volver a ese punto. ¿Y cómo hace Alicia entonces? Pero no puedo, sin saltar con esta parte de la historia. Lo deja así, ella quiere perdonar, pero no puede. Bueno, lo que tiene que, me parece a mí, yo no soy quien para decirle qué hacer, ¿no? Pero lo que sí podría pensar y trabajar mucho, digamos, en un análisis mejor, estas cosas se trabajan mucho en terapia, no en análisis, pero lo que sí podría pensar mucho es eso. Decía, a ver, tengo que elegir si puedo vivir sin esta persona o si puedo vivir con el daño que esta persona me hizo, si me quedo con él. ¿Sí? O sea, porque el daño está hecho. Si uno con eso cree que puede volver a construir, yo vi un montón de parejas que se reconstruyeron después de un perdón. Pero también vi personas que dijeron, mirá, ¿sabes qué? Lo perdono en el sentido humano, que si no te deseo el mal, no te quiero matar, ya no te odio, pero con vos no podría volver a apostar la vida. A veces uno piensa que el tiempo lo va a sanar, ¿no? Uno, no sé, como vos recién decías, la escena de estar tomando mate y de mirarlo y decir, pero me cagaste. Pero, digo, si tenés el deseo en algún lado de perdonar, decís, bueno, se me va a pasar, como con el tiempo lo voy a perdonar. Pero ese día a día, al principio por lo menos, es insoportable. Mirá, el tiempo por sí mismo no te cura de nada. ¿Sí? El tiempo, justamente, te da un lapso para que vos trabajes. Sobre el asunto. Digo, cuando vos perdés un ser querido y te dicen, bueno, mirá, con el tiempo vas a ver que te va a doler menos. Si te va a doler menos, si trabajaste el duelo. Si vos te quedaste melancolizado todos los días, tenés el cuarto del muerto como estaba ahí, le planchás la ropa toda la semana y llorás sobre su almohada todos los días, van a pasar 10 años y te va a doler igual. O sea, el tiempo por sí mismo no hace nada, ni para bien ni para mal. Los que hacemos algo bien o mal en el tiempo somos nosotros. O si decís que perdonaste esta estafa emocional o lo que fuera, y estás todos los días con esto en la cabeza, reprochando y reprochando y reprochando, bueno, ahí es lo que no perdonaste y no soltaste. Claro, o a veces hay personas que pueden darse, decir, mirá, dame la oportunidad vos a mí ahora. Yo quiero estar con vos y ver si puedo con lo que pasó. Bien. Pero si dentro de dos, tres meses, cuatro meses, te digo, vení, sentate, ¿sabes qué? No puedo, flaco. Listo. No puedo. Yo intenté, pero no puedo. Te juro que quiero intentarlo, pero no puedo. Entonces tendré que duelar esto que se pierde. Sí, Alicia, cerra vos. Yo ya salí, yo ya salí de ahí. El problema es que no lo puedo sacar de mi cabeza para empezar algo nuevo, que me lo merezco. Claro, perdió la confianza en general. Sí, claro, bueno, por el general. Ahora lo duro adentro, el flaco en la cabeza. Bueno, eso se llama, está en la cercanía de una melancolización. Y la melancolía, claro, se termina convirtiendo en una cuestión patológica. Entonces yo creo que este es el momento para, a lo mejor está necesitando, Alicia, pero de verdad un acompañamiento en este momento de la terapia, de un análisis, ¿para qué? Para decir, mirá, tengo un duelo congelado. O sea, listo, yo ya decidí que acá no quiero estar, pero no puedo sacármelo de la cabeza. Cosa que es esperable, no sé cuánto hace que pasó de esto. Si vos me decís, mirá, esto me pasó hace un mes, hace dos meses, y lo tengo en la cabeza, yo te entiendo. Así fue hace tres años. Así fue hace cinco años o diez, y seguís con lo mismo, ya estás melancolizado. Pero a lo mejor a veces una ayuda para transitar ciertos duelos no viene nada más. Besos, Alicia, ¿estamos bien? Gracias, los quiero. Gracias. Besos, Alicia. Amigos, gracias, licenciado Rolón. Recuerden que el licenciado Gabriel Rolón la rompe, cada vez que viene es una charla para pensar, para reflexionar, para todo. Y Gabriel Rolón despide el año en Buenos Aires. ¡Ey! ¡Me gusta! Presenta, después de haber recorrido todo, palabra plena. Van a venir, ¿no? Cinco semanas. En el multi. Ah, ven la página, si ya la compro ahora, que se agota. No, ya la voy. Obvio. En el multiteatro Comafi, ¿eh? Entradas en venta por Sistema Platea Net. Y Gabriel volvió al teatro, no te lo podés perder, ¿eh? En el multiteatro Comafi, única cinco semanas de entrega, entrada por Platea Net. Ya, ya, ya. Gabriel, ya. Nos vemos el viernes que viene. ¿Viernes? Gracias. Y esto es Bjork con el tema H.